hermanos está listo para recibir la palabra de este día en este día tenemos una invitada especial hermanos y me da mucho gusto que la hermana que va a compartir en este día esté aquí ella ha sido una gran bendición hermanos para lo puedo decir en manera personal en el ministerio para nosotros la hermana Irene Pérez ella va a estar compartiendo y Dios la llevó ahí con nosotros con el pastor Marcelo en Póroville y le doy tantas gracias a Dios por su vida porque la hermana Irene es y ha sido una bendición tan grande para nosotros hermanos una mujer fíjense que los pastores no nos formamos en el seminario los pastores nos formamos en la misión en la misión donde andamos y sabe cómo nos formamos nos formamos a través del ejemplo y de la ayuda de nuestros hermanos siempre en las iglesias o en la misión donde vayamos va a haber una persona que es más espiritual una persona que sabe más de la palabra una persona que tiene un corazón más grande para servir y esos ejemplos nos ayudan a nosotros los pastores para hermanos seguir al Señor y la hermana Irene es una hermana que sirve de una manera hermanos siempre con una sonrisa y tiene tanta humildad en su corazón porque aunque ella hace las cosas de nosotros ella siempre tiene también tanta humildad para seguir el liderazgo y seguirlo siempre con una sonrisa siempre con una sonrisa sirve de una manera hermana si ella lleva fruta lleva fruta y hasta como la pelo yo voy y le digo hermana Irene cómo pela usted la naranja porque cómo pela la naranja verdad hermana y yo de veras que dice ahí dice que hay personas que dan y nadie les gana dar y nunca hay una queja nunca hay un complain y yo le doy gracias a Dios por ese ejemplo que nuestra hermana nos ha dado a nosotros a mí y a Marcelo de ser tan humilde tan sencilla y darnos tanto que nos ha dado tanto todos los hermanos en por hoy la queremos mucho por porque ella nos muestra cómo es el Señor servir dar y siempre con una sencillez de corazón gracias hermana Irene y gracias por estar con nosotros aquí pásenle y la hermana vamos a darle un aplauso gloria a Dios Dios los bendiga hermanos en esta en esta bella mañana estoy impuesta a congregarme ya en la tarde pero es de mañana ¿verdad? wow que cositas tan bellas dijo la hermana ¿verdad? yo ni me conocía que yo era así pero pues parece que otra gente me mira así ¿verdad? pero este yo no soy gran predicadora ni esta no es mi especialidad no conozco bien el idioma de español porque yo a la edad de cinco años mis padres me emigraron para este país yo desde la edad de cinco años empecé el kinder aquí en la escuela pero me casé muy pequeña no alcancé a terminar mis estudios pero luego los retomé cuando ya tenía mis hijos este tomé un curso pequeño de de entrenamiento para asistente de médico y eso es a lo que me dedico ahorita ustedes háblenme de operaciones de dar inyecciones deben dar enfermos y esa es mi especialidad yo no soy una predicadora ¿verdad? pero este Dios me está usando por medio de esta enfermedad que me ha dado para traer un despertar en todos los que me presten un oído ¿verdad? y este y como les recuerdo perdóneme si no pronuncio mis palabras bien o si quizás mi testimonio sea un poco gráfico porque es la realidad hermanos existe la la enfermedad y nosotros los cristianos no somos exemptos de ella pero tenemos un gran Dios tan poderoso que es más poderoso aún que el cáncer y este y quiero empezar un poquito quiero empezar primeramente con una oración Gloria a ti Señor gracias Padre Santo por medio de tu Hijo Jesús vengo delante de tus pies mi Dios pidiéndote Señor que tú hagas la obra Señor en este día tú sabes bien que yo soy como el siervo Moisés tartamudo mi Dios este no sé hablar Padre Santo me pongo nerviosa chillona todo me pasa Señor todas las emociones del mundo Padre pero no soy yo Señor el que va a este estar aquí hablando Padre Santo sino tú vas a usar esta vasija frágil mi Dios para este traer un despertar en mis hermanos Señor que la enfermedad es real Señor pero aún Señor este tú eres más real Señor y más poderoso aún que la enfermedad y los problemas que puedan venir a nuestras vidas cada día mi Dios tus misericordias se renuevan cada mañana Señor y tenemos que agarrarnos de cada una de ellas Señor y seguir echándole para adelante Padre con tu ayuda Señor en el nombre de tu Hijo Jesús te pido que mi testimonio Señor sea de bendición no quiero que sea un tristimonio sino quiero que sea un testimonio que edifique que levante y que anime Señor a esta tu congregación Padre Santo tan preciosa Señor que tú tienes aquí en Baiselia y le doy gracias a nuestros pastores que me han hecho la invitación Padre porque tú me has dado ese privilegio Señor de estar aquí y yo en obediencia Padre estoy aquí Padre tú haz la obra en este día en el nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias amén y amén gloria a Dios hermanos este yo tengo como voy a dar un poquito trasfondo ¿verdad? de donde vengo porque muchos de ustedes no me conocen tengo como unos cuatro años quizás congregándome en la congregación de Porosville este yo he sido soy madre soy abuela tengo soy una mujer una hermana de 55 años este tengo 26 años trabajando en el mismo lugar con el mismo doctor después de que yo recibí mi entrenamiento en el colegio empecé a trabajar con con ese doctor con el que estoy trabajando ahorita en Porosville en una clínica y tengo ya 26 años con él con ese mismo doctor y aún yo conociendo un poco de la rama de medicina cuando en octubre del año pasado se me diagnosticó cáncer en mi seno derecho aún así eso fue muy espantoso para mí porque en el consultorio como es doctor de cabecera este tratamos con enfermedad y ya cuando vemos cáncer en un paciente lo referimos a especialistas entonces yo pierdo gran porción del cuidado del paciente porque yo no sabía qué pasaba porque siempre que se diagnosticaba cáncer los mandábamos a alguien que especializaba en eso entonces yo dejaba de ver ya ese paciente entonces pues yo esté atendiendo la iglesia cada domingo cada martes los estudios de biblia trabajando fuerte cada día de lunes a viernes los fines de semana por cinco años cuidando de mi madre los sábados hasta que el año pasado ella murió perdí a mi madre y fue una una cosa pues terrible porque ya quedé como huérfana sin madre y sin padre también y este y siempre el ataque de mi en el ataque de mis hermanos porque todo les parecía mal si prestaba uno cuidado a mi madre lo criticaban este siempre siempre había discordias por el cuidado de mi madre y todo así pero tuve el privilegio de tener a mi madre su último año de vida en mi casa y fue hermoso hermanos ella ya casi tenía 92 años le faltaba como dos meses para cumplir 92 años y ella dio su último respiro allí en mi casa ella murió tuvo una muerte muy pacífica muy pacífica y este y eso es lo que me consuela de que yo le di a mi madre ese privilegio de no morir en un hospital conectada a máquinas ni alambres sino estaba en su en mi casa que era su casa de ella también rodeada de todos sus hijos mis primos mis tíos ahí estaba ella y dio su último suspiro allí en mi casa yo siento que todo eso me afectó a lo mejor aunque yo era fuerte y no quería dejar que me afectara pero desde esa vez que pasó eso era difícil para mí volver a sonreír porque la extrañaba demasiado y yo creo que con eso que pasó mi salud empezó a a escasear un poco yo siempre he sido una persona fuerte he sido atacado por muchas enfermedades en toda mi vida pero siempre las he sabido sobrepasar con la ayuda de Dios hace 14 años me iban a operar de la espalda y una vez así como cuando ustedes se ponen aquí que están alabando a Dios tan hermosa la presencia de Dios estaba yo también así alabando a Dios y sentí en mi espíritu que ya iba a hacer la cita para que me operaran porque los neurosurgeonos me habían dicho que me operaran en obediencia al Señor sentí en mi espíritu que no me operara que dejara que Él hiciera la obra en mí y así fue y todos los síntomas que yo estaba teniendo porque ya ni podía usar tacones caminaba como que manqueaba mi pierna izquierda se me estaba muriendo pero todo eso lo he sobrepasado todas las enfermedades que han venido a mi vida los he sobrepasado con la ayuda de Dios hermanos por eso les digo que sirvemos un Dios tan poderoso tan poderoso más poderoso aún que el cáncer ¿verdad? este si me permiten y se abren sus Biblias este conmigo en el libro de del Salmo 103 aleluya gloria a Dios ya todo ya todo lo tienen ya todos lo tienen amén sé que ya están listos amén amén dice Salmo 103 dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre dice bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo de que te rejuvenezcas como el águila amén gloria a Dios palabra del Señor como les digo en mi pequeño trasfondo de que soy madre abuela de siete niños y fue muy espantoso para mí en octubre fui diagnosticada con cáncer del seno derecho y pues como les digo yo no comprendía mi enfermedad como nunca había pasado a través de esta enfermedad aún ni siquiera en mi familia había visto alguno de mis familiares con cáncer yo no sabía que pasaba y no dejó de espantarme hermanos porque para uno de cristiano cuando la enfermedad viene no es el temor a la muerte que uno tiene porque sabe bien que si uno muere va uno con nuestro Dios verdad o tiene la vida eterna lo que me atormentaba a mí era de dejar a mi familia dejar a mi esposo de 32 años de matrimonio de dejar a mis nietecitos pequeños de decirle adiós a mis hijos eso era lo que me atormentaba a mí no era tanto la muerte sino era el tener que despedir despedirme de mis hijos y yo cometí cometí un gran error hermanos cuando supe que que me habían sacado cáncer yo tenía una cita con la doctora un viernes y ella me cambió la cita hasta el lunes que seguía y yo me desesperé y fui al hospital y firmé para que me dieran mis resultados eran hojas y hojas de resultados todo lo que yo miraba es invasivo carcinoma agresivo horrible palabras horribles que para mí era ya la muerte todo ese fin de semana cuando llegué ese viernes en la tarde a mi casa ahí estaba mi esposo y fui donde él estaba y le dije Ricardo te tengo malas noticias y dice él ¿qué pasa? me voy a morir le digo tengo cáncer aquí estos papeles dicen que yo tengo cáncer y no es un cáncer normal es un cáncer agresivo invasivo es carcinoma le digo y parece que hasta vascular está en mi sangre le digo así yo ya me voy a morir y luego dice él pero Irene ten fe conocemos a varias personas que tienen dice mira al hermano Raymundo él tiene 10 años con cáncer y míralo ni se le nota está bien fuerte dice ten fe que Dios va a hacer la obra en ti igual como se la ha hecho al hermano Raymundo tú también vas a vivir vas a tener una larga vida yo no sé le dije no sé Ricardo le digo aquí estos papeles me indican lo contrario yo ya me voy a morir le digo así entonces este todo eso fue viernes en la tarde sábado día y noche eran mis lágrimas hermanos porque era como mis últimos mis últimas horas mis últimos días yo pensé que a cualquier minuto yo iba a morir el sábado toda la noche lloré amanece el domingo horrible no descansaba puro llanto porque iba a dejar a mi familia mi familia que tanto amo mis siete nietos iba a tener que decirles adiós no iba a verlos crecer no los iba a ver gradar de la high school casarse no iba como que sintía que que Dios me había robado a la mejor esta enojada estaba con Dios porque Dios si yo te sirvo si yo voy a la inglesa porque permitiste esto se le olvida a uno todo la palabra el consuelo que Dios nos da por medio de su palabra cuando tiene un problema uno tan grande una enfermedad tan grande así se le olvida a uno todo lo que ha aprendido uno a través de los años en la inglesa entonces este yo tenía como un coraje aún con Dios porque permitiste esto si mi vida yo todavía tengo que gozarla con mi familia con mi trabajo yo no soy una persona mala porque porque era mi mi este mi plegaria hacia Dios porque permitiste esto porque me voy a morir si yo no he terminado yo no me quiero morir yo quiero estar viva para mis nietos para seguir compartiendo esta felicidad que tengo con mi esposo cuando fui el lunes a ver mi doctora para que según me diera los resultados que yo ya sabía me dijo Irene dice a que universidad quieres que te refiera a Stanford o a UCLA a donde dice dime a donde quieres que te refiera porque tú tienes cáncer dice y tienes que ir a una universidad porque esta es es un cáncer muy severo y le dije a ella yo no sé yo ya me sintía cansada de ver luchado todo el fin de semana con mi problema con mi enfermedad le dije déjame pensarlo le digo dice bueno dice mientras que tú lo piensas te voy a referir a Stanford dijo voy a empezar el proceso porque es un proceso muy largo y quiero que te atiendas pronto dice te voy a empezar la referencia para Stanford y vas a ir allí y este entonces yo le dije está bien doctora refiérame allí mientras y fui y platiqué con mi doctor con el que yo trabajo y le presenté mi caso me dijo Irene yo no lo puedo creer porque yo ni dolor tenía ni bola nada porque a veces dicen que el cáncer se manifiesta en una hinchazón en una bola o algo así yo no tenía nada de esos síntomas yo trabajé trabajé de lunes a viernes siempre con la ayuda de Dios me daba fortaleza para desempeñar mi trabajo nunca sentí ningún síntoma de cáncer hasta que se me se me dijo lo contrario entonces él me dice Irene dice yo conozco una doctora en Fresno que se especializa en los senos dice ella reconstruye pone implantes saca cáncer opera cáncer es muy buena es una profesora que nos da clases a nosotros los doctores dice porque no permites que te mande yo allí con ella te puedo hacer la cita mañana si gustas le dije sí doctor está bien mándeme le dije porque esto de ir a Stanford yo sé que va a durar como un mes yo quiero que rápido se me haga algo se me saque este cáncer dijo es más dijo hoy mismo vas a ir a ver a mi amigo el especialista el oncólogo aquí en Porosville ahorita voy a llamarle para que te reciba fui a la cita que él mismo me programó hermanos no me dijo nada no me explicó nada lo único que me dijo ese oncólogo eso tiene que salir eso tiene que salir de tu pecho ese cáncer te lo tienen que sacar y ya me dijo así no me dijo ni qué clase de cáncer tenía ni cuánto tiempo tenía yo sí yo sí en mi angustia en mi angustia sí porque ni siquiera el oncólogo me dijo lo que yo tenía entonces ya cuando mi doctor me programó la cita con la doctora en Fresno ella esa doctora estudió en la universidad de UCSF de San Francisco entonces es una doctora muy bien preparada y como les platiqué ella es profesora de doctores entonces mi doctor por las palancas que él tiene pues rápido me consiguió cita allí con ella porque él también le convenía de que yo rápido me recuperara y que regresara a trabajar de inmediato él por el interés quizás también de su bolsillo que yo regresara a asistirle a él cada día como lo ha hecho por los últimos 26 años me consiguió la cita rápido de inmediato y sí fui ahí en compañía de toda mi familia porque eso es muy importante hermanos cuando alguien está enfermo de que se le dé apoyo porque es como medicina a uno cuando mira que uno le importa a su familia a su esposo a su esposa es muy importante y si preguntan ahí luego ¿tienes apoyo familiar? ¿tienes alguna amiga un amigo que te dé apoyo a través de esta enfermedad? y ellos pudieron ver que ahí estaba mi esposo presente mis hijos mi hija mayor de 37 años mi hijo Adrián de 34 años mi hija Andrea de 32 años y este ahí estaban conmigo todos ellos porque querían saber qué iba a pasar con su madre entonces ya cuando entró la especialista este miró mi expediente y me dice si Irene dice si tienes cáncer dijo tienes dos tipos de cánceres en tu seno derecho dice pero Irene dice ¿lo crees que está en la etapa uno? dije ¿cómo que en etapa uno doctora? digo si allí dice que en vacío agresivo que ya me voy a morir dice no Irene dice este cáncer que tú tienes mira los tamaños dice está en la primera etapa hay cuatro etapas la más peligrosa es la cuarta porque eso ya casi es de muerte entonces me dice ella la especialista me dice tú estás en etapa uno tu tumor es muy pequeño dice y ese tumor se formó por tu misma estrogena tu hormona que tú tienes en tu cuerpo formó ese tumor no es lo que comes ni lo que no dejas de hacer ni haces dijo ese tumor se formó de tu estrogena de tu propia hormona que tienes en tu cuerpo dice entonces dice pero está bien pequeñito está del tamaño de un chícharo por eso no lo sentías por fuera de tu pecho dice está bien pequeñito dice pero estamos a tiempo Irene dice ahorita yo te recomiendo que no te quites tu seno dice vamos a estripar el tumor y este y quizás sacar unas glándulas donde primero se riega el cáncer dice entonces le dije si doctora si usted hace esa recomendación de que yo salve mi pecho que usted me puede sacar el cáncer de esa manera está bien como les digo para mí todo esto era nuevo todo era nuevo yo no entendía lo que nunca había sabido del cáncer miraba la gente en la televisión peloncita y encamados pero yo no sabía todo el proceso de la curación y lo que la persona pasaba por el proceso de la curación porque el cáncer hermanos no es una una enfermedad que puede uno tomar un frasco de medicinas y al mes ya está uno bien no el cáncer es real es un proceso de meses meses de tratamiento por eso hay veces cuando yo platico con mujeres y que me dicen no Irene yo no quiero mamograma porque eso duele me apachuran mis senos y eso duele hermanas que se compara 10 minutos de dolor o de incomodidad de sentirse uno incómodo a compararse a meses que yo ya tengo un tratamiento y todavía estoy en tratamiento el jueves completé mis 30 radiaciones todos los días me hacen radiación aquí en esta área de lunes a viernes a las 7.15 de la mañana tengo que estar allí en el centro de cáncer a las 7.15 para recibir mi radiación me visto de nuevo a las 8 tengo que estar en mi trabajo y trabajar 8 horas entonces la radiación causa fatiga causa asco te roba las fuerzas pero saben que hermanos tengo un gran dios que me fortalece me deja hacer mi trabajo este me tomo un cafecito un té verde la cafeína a mí me encanta entonces ya llego a mi trabajo abro la oficina prendo los calentones o lo que sea y me relajo ahí un ratito una media hora y ya voy poncho poncho bueno tenemos una máquina que ponemos nos lee el dedo voy y pongo mi dedo y ya estoy adentro ya me están pagando pero este me tomo mi té o mi café y ya estoy lista ya estoy lista antes de eso pues sí claramente cada mañana me levanto hago oración meditación luego me voy al gimnasio una hora luego después del gimnasio porque ya he calado no hacer ejercicio ir a la radiación y me tumba aún más entonces voy al gimnasio una hora llego a mi casa me baño y luego ya me voy al centro de cáncer para que me hagan mi radiación ya tengo cinco semanas así tomando radiación cada día sí hermanos el cáncer es real pero Dios es más real que él y más poderoso hermanos ustedes también ustedes por no sentir la pena de que le chequeen la próstata a veces no se hacen esos chequeos entonces es muy común en los hombres tener cáncer de próstata yo lo miro todos los días en el consultorio ustedes también a su edad parece que es a los 40 años también se les recomienda que se hagan empiecen a hacerse su chequeo de próstata cada año así como nosotros las mujeres nos hacemos nuestro papá Nicolado para chequear el cáncer de la matriz y todos nuestros ovarios y hacernos nuestros mamogramas de cada año ustedes también si me permiten dales ese consejo háganlo no se compara 10 minutos de vergüenza o 10 minutos de dolor a meses que yo ya tengo desde octubre del año pasado y todavía estoy en tratamiento hermanos no se compara a lo que yo estoy pasando ahorita pero gracias a Dios que me está ayudando porque cuando yo fui diagnosticada con cárcel en una de mis oraciones yo le dije a Dios sabes que mi Dios te pido en el nombre de tu hijo Jesús que ahora que tengo esta enfermedad tú no solamente me lleves de la mano que camines conmigo a través de esta enfermedad llévame cargada porque a mí ya completamente se me han terminado las fuerzas yo no puedo con esto yo no puedo con esto te pido que me lleves cargada no me tomes de la mano a través de esta enfermedad quiero que me lleves cargada porque yo ya no tengo fuerzas y este y gracias a Dios Él ha contestado mis peticiones a mí mis amigas me platicaban las que se dieron cuenta que tenía cáncer ya ve que toda la gente te da consejos algunos nos sirven algunos nos desaniman pero está bien porque así va aprendiendo uno muchas amigas tengo una amiga de muchos años que tenía cáncer de cuarto grado su cáncer de ella es muy severo era muy severo y ella se atendió allí mismo en Porosville allí tuvo sus doctores sus urujanos el tratamiento fue allí en las quimioterapias todo fue allí en Porosville en Dio Vivo en Porterville y este y ella me dice Irene dice prepárate dice porque vas a perder como 70 libras de peso dice es lo que me pasó a mí dice no podía comer nada todo lo que me sirvía de alimento era la leche esa espesa de chocolate dice es lo único que se me quedaba dentro de mi estómago porque las quimioterapias las radiaciones me hacían vomitar todo no podía retener nada dentro de mí dice so prepárate dice te doy el consejo que si a ti te pasa lo mismo hagas eso yo dije bueno pues el chocolate la leche de chocolate a mí me encanta a mí me encanta so no hay problema yo pensé en mí verdad pero dije wow si peso tanto y si pierdo 70 libras ay no pues voy a quedar pues muy delgadita verdad yo decía y este y luego llegaban a visitarme mis hermanas en la carne yo tengo cinco hermanas este y dos hermanos y una de ellas me acuerdo que me dijo oh no Irene te tienes que cuidar mucho dice porque mira yo tenía una amiguita bien joven que acabó con ese mismo cáncer que tú tienes agujerada de aquí y hasta un hoyo acá atrás en la espalda te tienes que cuidar mucho hermana dice porque el cáncer oh no es horrible dice hermanos yo sé que tenemos que dar apoyo a la gente que está enferma pero si va uno a visitar cuidar uno sus palabras porque hay veces esas palabras no son de de edificación desaniman a la persona aún más ya la persona está pasando por miles de problemas financieros emocionales muchas cosas que está uno pasando y luego llega alguien de su propia familia y uno le dice ese consejo que se cuide para no acabar igual que su amiga no hermanos tenemos que tener cuidado y ser más inteligentes al hablar ¿verdad? entonces pues seguí en tratamiento fuimos a una me acuerdo una tarde fuimos a la tienda de la Lowe's y cuando íbamos saliendo de la puerta nos encontramos con un viejo amigo que nos juntábamos en el en el fútbol el soccer mi esposo era jugador de soccer cuando yo lo conocí entonces él nos saludó a la entrada de la puerta y sin saber yo creo mi caso perdón hermanos sin saber él mi enfermedad nos platicó rápidamente que él acababa de enterrar a su hijita de 37 años por cáncer del seno cáncer de mama lo que yo estaba pasando a este momento y nos dijo eso nos platicó acabo de enterrar era en diciembre acabo de enterrar a mi hija dice hace una semana a la edad de 37 años estaba atendiendo y nunca le encontraron nada hasta que ya fue demasiado tarde los doctores no se lo detectaron a tiempo y ella murió y yo dije wow si esa chica de 37 años murió yo de 55 años doble de su edad casi que se me espera yo más pensé en mi que se me espera entonces este yo dije ni modo Dios con tu ayuda yo sé que cada caso es diferente aun aunque sea la misma enfermedad tú me vas a ayudar porque yo estoy confiando en ti tú me vas a ayudar entonces este pues si empecé en ya en en octubre al final de octubre casi noviembre se me operó se me sacó mi tumor mis glándulas se sacaron seis glándulas juntamente con el tumor a la semana cuando tuve mi chequeo con la doctora me dice Irene lo siento mucho pero te voy a tener que volver a operar a la semana dije ¿por qué doctora? dice porque de tus seis glándulas que te saqué de aquí de este lado dos de ellas ya tienen cáncer dijo entonces tengo que entrar de vuelta y sacar más para ver cuánto se te ha regado entonces ahorita no es correcto que te diga que tu cáncer está en el primer grado dice ahorita con esto esta patología que se hizo y esta cirugía tú pasaste al segundo grado dice porque se te ha regado dice entonces es muy importante que tú te vuelvas a someter a otra operación para sacarte más glándulas para ver cuánto se ha regado tu cáncer y hermanos aún Jesús se enojó ¿verdad? yo me enojé grandemente con esa doctora le dije bueno usted no sabe lo que está haciendo ¿por qué me va a volver a dormir con gas a la semana si toda mi familia padece de corazón y usted me va a volver a dormir para volverme a sacar más glándulas le digo que no se le hace muy cercana la operación de una a la otra una semana no más le dije ¿sabe qué? no deme todos mis récords y yo me voy a ir a la universidad de los ángeles le dije yo no basta no más yo no me voy a dejar operar de nuevo le dije porque fue muy dolorosa mi operación ella cometió el error de que no me metió drenaje entonces todo el líquido de mi tumor y de todo lo que me sacó se me estaba reteniendo en todo mi pecho me puse muy morada de todo mi pecho y como les digo cometió ella el error como fue algo pequeño pensó que no necesitaba el drenaje y me miré muy mala al siguiente día después de la primera operación tuve que volver a ir al hospital y me internaron para sacarme ese líquido pero este me dijeron que me iban a tener que abrir a ese instante pero le pedí tanto a Dios que no Dios mío haz la obra en mí si esta doctora cometió ese error tú corrígelo no permitas que me vuelva a abrir a este instante porque era aún antes de saber que a la semana me iban a volver a abrir ¿verdad? gracias a Dios no me tuvieron que volver a abrir luego para sacarme el líquido que se me estaba acumulando este empecé a despidirlo yo creo no sé se me bajó la hinchazón Dios hizo la obra en mí pero a la semana sí permití porque fui a mi doctora de cabecera y le enseñé mi reporte de operación le dije yo ya me enojé con esa doctora le dije pues que si no sabía lo que estaba haciendo ¿por qué me va a volver a operar de nuevo? y ella mi doctora de cabecera miró el reporte de patología y me dice Irene dice préstale una oportunidad a esta doctora ella sabe lo que está haciendo mira no solamente te sacó tu tumor sino también sacó unas glándulas muy importantes dice muy importantes dijo y mira halló cáncer dijo ahora va a volver a entrar y va a volver a sacar más para ver cuánto se te ha regado tu cáncer dale una oportunidad ella sabe lo que está haciendo ella sabe lo que está haciendo bueno doctora si usted lo pone así de esa manera está bien voy a pedirle perdón a la doctora y me voy a someter a la operación ya llamé y me dijeron sí Irene ya estás programada porque sabíamos bien que tú ibas a cambiar de opinión estás programada para que el lunes se te opere luego te presentas aquí al hospital de Fresno y vienes para que te vuelvan a operar te vamos a sacar más glándulas saben hermanos uno en el matrimonio hay veces es duro con su esposo hay veces uno es duro con la esposa pero ellos son nuestros mejores amigos hay veces en la enfermedad aunque yo tengo cinco hermanas ni una de ellas estuvo allí para para curarme en mi segunda operación tenía drenajes y estaba despidiendo líquidos y saben quién fue mi enfermero mi esposo y él es una persona que todo le da asco con todo le da asco y y cómo tuvo la valentía yo digo solamente es Dios haciendo la obra porque mi esposo este se ponía atento porque me mandaron después de que me operaron la segunda vez me mandaron una enfermera que iba y me visitaba a casa para curarme dos veces a la semana pero durante entre medio mi esposo tenía que hacer la curación porque yo no me miraba acá el drenaje y yo tenía miedo jalármelo sacarme los tubos y entonces si me iban a tener que volver a operar y mi esposo bien cuidadosamente me limpiaba me ordeñaba las mangueras me ayudaba a guardar conteo de cuánto líquido me salía porque así como fuera reduciéndose el líquido ya después me iban a sacar los drenajes entonces este me ayudaba a hacer todo el proceso y sin asco y aún a mí me daba asco con mis líquidos que estaban saliendo y él no y yo sé que era Dios obrando porque como les digo él es una persona que todo le produce asco todo pero él fue mi enfermero por eso un consejo les doy hermanos si me lo permiten amesen amesen porque no todo el tiempo va a estar uno joven y bello va uno ir envejeciendo y va uno ir envejeciendo con nuestros esposos con nuestras esposas y cuando venga la enfermedad cuando nuestro cuerpo se empiece a envejecer y que venga la enfermedad ellos van a ser los únicos que van a estar allí ni las amigas ni las hermanas nadie ni mis hijos mi esposo era el que estaba allí curándome porque todos tienen una vida muy ocupada yo entiendo tiene hijitos ni nietos y todo así yo entiendo y mi esposo era el único que estaba allí curándome mis heridas y haciéndome mi comida porque él no quería ni que me arrimara la lumbre entonces yo doy gracias a Dios por mi esposo como les digo él me ha bendecido con este esposo que es bien buena gente conmigo yo salgo a trabajar y ya para cuando yo regreso en las tardes él ya tiene la cena hecha porque sabe bien que yo llego como a las 5 5 y media de trabajar entonces de aquí que se prepara la cena pues serían como las 7 y nosotros como ya tenemos edad ya no digestamos la comida tan fácilmente como los jóvenes de edad entonces él llega a la casa a las 4 y de las 4 a las 5 él prepara la cena entonces ya en cuanto yo entro a la puerta él ya tiene la cena hecha él ya tiene la cena hecha pero yo si en la mañana me levanto muy temprano y también le empaqueto su lonche no porque lo tenga que hacer sino porque de mí me nace porque él solamente tiene media hora para comer en la bodega y él trabaja entonces yo le empaqueto su lonche a que lo reciba calientito o su sandwich su fruta su yogurt le empaqueto su lonchera porque él no le gusta levantarse muy temprano en la mañana y a mí sí a mí me encanta me encanta levantarme temprano y le empaqueto su lonche me arreglo para irme al gimnasio nos despidemos me voy al gimnasio él se va a trabajar y ya conocen mi rutina de todos los días entonces como les digo hermanos Dios es bueno Dios es muy grande Dios es poderoso y para eso nos ha dado la bendición de tener a nuestros esposos o esposas para acompañarnos como decimos cuando nos casamos hacemos ese pacto que en las buenas y en las malas en la prosperidad y en la enfermedad ¿verdad? ¿recuerdan sus votos? y así es así es así como va uno envejeciendo con su esposo o su esposa así pasa y gracias a Dios porque mi esposo ha sido de gran ayuda me llevaba todas mis citas a Fresno él dejó de trabajar dos meses durante los más difíciles de mis operaciones para estar ahí cuidando de mí preparándome mis alimentos para aún sacarme a pasear para que no estuviera ahí deprimida en casa cuando se me empezaron mis quimioterapias porque como se había regado el cáncer de primero me habían dicho que no iban a necesitar quimioterapias pero sí porque como se había regado la quimioterapia le inyectan a uno droga en sus venas hay veces también pueden agarrar este le pueden hacer un port aquí en el pecho y por medio de ese port van introduciendo la quimioterapia cuando fui con la doctora del cáncer me dijo Irene dice te vamos a dar quimioterapias dijo que te van a afectar te pueden afectar tu corazón dice entonces yo dije wow si no morir de cáncer me van a matar de un ataque de corazón y le dije doctora yo respeto su decisión de darme esas drogas de hacerme quimioterapias cada dos semanas y a la tercera semana darme una inyección que en mi propio cuerpo me va a dar fortaleza para aguantar la siguiente quimioterapia pero sabe que yo vengo de una familia que de ocho hijos todos los ocho somos diabéticos mis padres mi padre murió de un ataque de corazón a la edad de 69 años mi madre a la edad de 85 la operaron de corazón abierto dije que no hay más drogas que me puede dar le digo si no morir de cáncer me va a matar usted de un ataque de corazón le dije yo respeto su decisión pero yo siento que esa droga no es para mí y me dice tienes razón Irene dice hay otro tratamiento voy a usar dos drogas fuertes cuatro veces dice cada tres semanas tú te vas a presentar aquí a Fresno y te voy a dar quimioterapia con dos diferentes drogas estas son un poquito más leve en el corazón estas no te pueden dar un ataque de corazón dice entonces cada tres semanas te vas a presentar aquí dice pero estas medicinas te van a robar todas tus fuerzas que tú tienes vas a estar encamada sin poder ni caminar de un cuarto a otro de tan fuerte que son estas drogas porque no solamente te van a matar tus células cancerosas que hay en tu cuerpo sino también te van a matar tus buenas células que se están multiplicando cada día vas a poder vas a agarrar llagas en la boca no vas a poder pelear ninguna enfermedad si te ataca alguna enfermedad como la gripa cualquier enfermedad tú no la vas a poder pelear porque tus defensas van a estar muy bajas muy muy bajas con estas drogas que te voy a introducir le dije gracias doctora le dije por explicarme todo lo que me va a hacer le dije pero ¿puedo continuar en el gimnasio? me dice Irene te estoy diciendo que tú no vas a tener ni la fuerza de ir de un cuarto en tu casa al otro dice vas a estar muy débil no te preocupes ya por el gimnasio y dice no vas a tener la fuerza para hacerlo pues me sometí a la primera quimioterapia y durante este tiempo se acercaba mi cumpleaños hermanos y era un poco de tormento durante las lágrimas de cuando me diagnosticaron con cáncer se me olvidó decirles que no dormía más que con la televisión prendida en pura predicación me metía en la palabra de Dios día y noche si no estaba llorando estaba alimentándome con la palabra de Dios se me pasó decirles eso fue mi única mi única medicina a ese tiempo cuando estaba tratando con mi enfermedad cuando primero me diagnosticaron la palabra de Dios las predicaciones en la televisión me dormía con la televisión prendida cuando podía tomar un poquito de sueño porque era más mi angustia de dejar de tener que despidirme de mi familia entonces con la primera quimioterapia le hice caso a la doctora no fui al gimnasio llegué a mi casa me acuesté a dormir según yo no podía ni caminar según ella ¿verdad? y pues me la pasaba de la cama al sillón viendo la televisión en el canal cristiano leyendo un poco acuestándome a dormir porque antes de cada quimioterapia lo llenan a uno de muchos esteroides esteroides te hacen que no puedes dormir te fortalecen tanto son como los que los atletas usan que es ilegalmente ¿verdad? porque les da una fuerza como de búfalo los esteroides entonces esos esteroides no me dejaban descansar pero tenía que tomarlos el día antes de quimioterapia el día de quimioterapia y dos días después tenía que seguirlos tomando porque la quimioterapia le hace a uno que le duelan tanto sus huesos que no tiene uno la fortaleza ni para ir al baño entonces por eso lo preparan a uno para recibir la quimioterapia pero este me salió porque yo no soy una persona que estoy acostumbrada a estar sentada me salió una llaga horrible acá atrás de estar acuestada estar sentada y no fue no tomó ni mucho tiempo como en un día o dos días me apareció esa llaga horrible acá atrás como la que se le hace a los ancianitos que están en los hospitales convalecientes de que se les hace llaga en los pies porque no los mueve no los o aún así por estar postrados ¿verdad? pues así se me hizo una llaga horrible tuve que ir al doctor a que me dieran antibióticos porque yo sabía bien que mi piel yo no iba a poder pelear esa infección y si gracias a Dios este se me sanó esa llaga y como a los cuatro o cinco días le dije a mi esposo yo no aguanto estar aquí acuestada y sentada llévame aunque sea al parque a caminar un ratito y si en las noches él me llevaba a caminar no tenía fuerzas para caminar más que unos cuantos pasos y así cada día iba aumentando y aumentando mis fuerzas caminando hasta que pude caminar alrededor del parque que son dos millas entonces este me fui recuperando cada vez cada vez y ya la tercera semana de vuelta se me tenía que volver a repetir la quimioterapia pero esta vez ya no me quedé sentada o acuestada como me recomendaban me mantenía activa en mi propia casa me decían no puedes salir a las tiendas no puedes ir de shopping no puedes ir a ningún lugar público porque si levantas una enfermedad no tienes las defensas para pelearla gracias a Dios que no no pasó eso yo no me enfermé por el poder de Dios que nos sostiene ¿verdad? nosotros los cristianos aunque vengan los problemas vengan la enfermedad Dios nos sostiene hermanos aún digan los doctores los que digan recuerdo cuando mi madre todavía vivía este cayó ella al hospital con embolios le estaba sangrando su mente nos dijeron Irene te vamos a dar raíz a ti a tu madre en la ambulancia porque llévatela porque llévatela a morir a casa dice ella tiene horas de vida hermanos ¿saben qué? hasta la pusieron en el hospicio es un programa que le ayuda a uno a morir dignamente según ellos pues a los seis meses mi madre graduó de ese programa porque no se murió Dios nos concedió seis más años con mi madre hermosos que compartimos con ella antes de que muriera ella aún los doctores a veces no saben porque ellos no no tienen la última palabra Dios es el que tiene la última palabra hermanos dice la palabra de Dios que Dios tiene nuestros días contados en la palma de su mano los doctores no saben no saben nos ayudan y yo lo respeto porque ellos saben mucho saben mucho Dios los puso aquí en esta tierra para ya si nosotros no tenemos la fe o eso que el otro no sabemos que no está pasando ellos nos curan por medio de la medicina por medio de los tratamientos ellos nos ayudan a sentirnos mejor ¿verdad? yo no quiero faltarles al respeto pero muchas veces Dios tiene la última palabra porque así pasó con mi madre y así aprendí de ella que aunque me dijeran que tenía cáncer yo sabía que mi confianza estaba en Dios que Dios tenía la última última palabra así como a mi madre la rescató de la muerte y le dio todavía seis más años de vida yo sabía bien que así lo mismo iba a hacer conmigo ¿verdad? confiaba en él pero doy gracias a Dios porque como le digo ni aún la enfermedad hermanos nos tumba porque tenemos la ayuda de Dios y es un Dios todopoderoso ya cuando terminé mis quimioterapias ya no me hacía nada la primera la primera sí era muy pues me traía mucho terror porque no sabía qué esperar yo pensé me va a doler mucho sí me faltaba respiro al momento que me estaban introduciendo la droga y ya cuando terminé las quimioterapias me dijeron que al mes tenía que empezar las radiaciones 35 radiaciones cada día una cada día entonces se me estaba terminando mi seguranza tuve que regresar a trabajar porque no calificaba para asistencia yo médica sino tenía yo que mantener mi seguranza y era una seguranza de mil dólares cada mes y dije bueno pues me siento bien con la ayuda de Dios me estoy bien regreso a trabajar me pagan y pagan mi seguranza y por eso hasta ahorita hermanos ya hace dos meses yo más duré tres meses deshabilitada mientras que pasaron mis mis quimioterapias y me en mis cirugías y ahorita gracias a Dios para la honra de Dios tengo dos meses ya trabajando de nuevo y mi seguranza se me está pagando porque cada quimioterapia vale 10 mil dólares cada terapia entonces yo no tengo esos ahorros para pagar la verdad pero Dios sí gracias a Dios por medio de mi trabajo tengo mi buena seguranza que me ayuda no paga el 100% pero sí me ayuda verdad y este y gracias a Dios es que Él me ha dado fortaleza para mantenerme fuerte en esta enfermedad Él me está ayudando me está este como le digo muchas veces me dicen Irene dice pero no tienes nada no se te nota que tienes cáncer el cáncer trae muchos cambios en nuestros cuerpos a mucha gente se les caen las uñas a mí se me cayeron todas mis pestañas todo mi vello de mi piel todo el vello se me cayó de mis piernas todo el vello se cayó y aparte también me quedé peloncita peloncita me quedé yo nunca había visto yo sí miraba a los niños peloncitos en la televisión pero yo nunca lo había experimentado personalmente pero hay tantos cambios y le digo a mi esposo ya saben como uno de mujer es tan vanidoso le digo ay bebito me están saliendo mi cabello de vuelta pero parece que me están saliendo puras canas le digo dice pues Irene a lo mejor ya las tenías así o más que siempre te las mantenías pintadas le digo pues no sé le digo bueno quién sabe a lo mejor mi mamá tenía su cabecita blanca blanca a lo mejor yo también voy a ser igual pero ahora he notado que ya me está saliendo mi pelo negro me está saliendo mi pelo negro gracias a Dios y le platico a mis pastores que me siento como esa águila la águila es un animal que toma un vuelo tan poderoso en el aire pero la águila si ustedes han leído ella también pasa por un renuevo ella muda su plumaje ella muda su pico dice que la águila allá arriba en las montañas cerca de una piedra ella empieza a darse golpes para perder su pico para que le vuelva a salir uno nuevo se queda pelona sin plumas pero luego le sale un plumaje hermoso y tiene una fortaleza una fuerza que puede levantar vuelo wow increíble ¿verdad? y yo me consolaba yo misma diciendo gracias Dios yo sé lo que estás haciendo en mí estás haciendo un renuevo como esa águila me estás renovando y toda la gente me decía no te preocupes tanto por tu pelo tu vida es más importante que tu pelo es más importante el pelo retoña pero tu vida no va a retoñar haz todos tus tratamientos que te recomienda la doctora no dejes de hacer tus tratamientos porque la vida nomás es una yes God loves you God loves you and he loves me too and that's why I'm here I love you sister I love you and if this is gonna help save one life that is my motive hermanos el motivo de de mi presencia aquí es que si Dios me utiliza mi testimonio para salvar una vida ya sea de varón o de mujer que tomen conciencia que el cáncer es real es real este si si Dios me usa para eso para salvar una vida mi trabajo ha sido hecho es mi peluca cuando está uno tomando tratamientos de quimioterapia lo preparan a uno porque saben bien que va a perder uno el pelo el centro de cáncer le regala a uno una peluca porque saben bien que va a perder uno el pelo y va a pasar por muchos cambios en su vida pero con la ayuda de Dios todo eso lo puede no superar porque Él está allí para ayudarnos no es el fin del mundo no es el fin de nuestra vida si confiamos en Dios y yo le he pedido a Dios que que si yo por medio de mi testimonio puedo salvar una vida como asistente de México de médico asistente de médico esa es mi pasión curar enfermos ver la sonrisa en ellos cuando ellos ya sanan vendar sus heridas inyectales inyecciones si ellos necesitan para que sanen ese es mi trabajo y esa es mi pasión y me pagan para hacerlo entonces a mí no me están pagando aquí para estar aquí pero yo sé que Dios tiene un motivo para un motivo porque pasé yo por esta experiencia yo sé que Él tiene un propósito en todo y les voy a platicar que mi prima se me hace que es prima segunda cuando yo puse en Facebook mi problema que tenía mi enfermedad y me puse así peloncita estaba peor ahorita ya tengo un poco de pelo me dice mi hermana Irene cómo tuviste cómo pudiste ponerte pelona en Facebook que ni todo el mundo te mirara ¿sabes qué María? le dije a mi hermana a mí no me da vergüenza porque a mí nadie me enseñó que todas estas cosas pasan si alguien va a aprender algo de mi experiencia que lo aprendan en lo que yo estoy pasando para que no permitan que el cáncer les llegue a sus vidas si yo voy a hacer una diferencia en las vidas de otras personas no le hace que me miren pelona no le hace y que me lleva esta peluca mi hermana me la llevó todavía en cajita estaba nueva me dice ten cúbrete dice ponte esto dice dice no andes así pelona me dice no andes así pelona pues saben que hermanos eso ese post que puse yo en Facebook salvó la vida de mi prima segunda ella al ver mi historia en Facebook fue y se hizo su mamograma una joven de 37 años fue y se hizo su mamograma y que le descubren cáncer en el seno derecho como a mí ahorita ella está en tratamientos ella sí decidió cortarse sus senos y hacerse otros tratamientos para mí no era necesario porque también me hicieron un chequeo por medio de la sangre que pueden chequear si uno está propenso a agarrar más cánceres en el futuro yo no soy portadora de cáncer en mi gen se llaman jeans en inglés no sé cómo se llaman en español no está ese gen del cáncer mis hijas están seguras están protegidas porque yo no traspasé ese gen de cáncer a ellas ellas no se tienen que remover sus pechos y prepararse porque ellas con la edad van a agarrar el cáncer también no esa prueba que me hicieron fueron 20 mil dólares el costo médico de esa prueba que me hicieron a mí pero me dijo la doctora Irene si tu seguranza no cubre voy a poner una notita aquí que te llamen a ti y si todavía quieres que te hagamos este estudio lo vamos a hacer pero va a ser libre de costo para ti si tu seguranza no cubre entonces me hicieron esa prueba y me dijo la doctora Irene dice me testearon 14 cánceres del estómago del colon de muchos futuros cánceres en el seno 14 y me dijo Irene dice ni uno de esos tienes ni uno de esos tienes ahorita al momento dice este ni tus hijas ni tus dos hijas están a riesgo de con el tiempo agarrar cáncer tampoco wow yo le dije gracias Dios mío gracias y le puse a mis hijas ahí saben que hijas dice yo no soy Angelina Jolie le dije yo no tengo ese cáncer que se puede traspasar de generación a generación le dije gracias a Dios que ustedes no corren ese peligro de agarrar este cáncer que su mamá tiene le digo así y fue una una cosa tan hermosa de que cubrieron el costo y luego me pudieron decir a mí que que en el futuro no hay más cáncer ¿verdad? una cosa que solamente Dios puede hacer hermanos pero a través de esta enfermedad tan fea porque yo yo si la considero fea pueden ver la mano de Dios sobrando en mí pueden decir ay que hermana tan fuerte se va al gimnasio y luego ya se va le digo a las enfermeras cuando me están ahí esperando en el centro de cáncer les digo a las hermanas le digo ya llegué para mi mi tratamiento de spa porque me ponen una cobija caliente aquí y otra cobija caliente acá en las manos para hacerme la radiación yo ya llegué por mi tratamiento de spa y se burlan porque dicen nadie le ha llamado a la radiación eso yo pues yo siento como un tratamiento de spa porque ni me duele le digo así ni me duele pero dicen que la radiación también está matando mis células buenas y las malas también ¿verdad? está acabando con esta cosa tan horrible que invadió mi cuerpo no porque yo la invité sino fue una cosa que pasó en mi cuerpo y este y con esto hermanos quiero cerrar porque no sé ni qué horas son ni qué horas terminan perdón si tomé mucho tiempo este quiero cerrar si abren sus Biblias conmigo también tenía esa escritura que leyó nuestra pastora Isaías 40 cuando habla de las águilas ¿verdad? como Dios la renueva pero este si abren su Biblia conmigo en Salmo 28 y ya con esto terminamos porque no sé ni qué qué tiempo es ni nada así Salmo 28 con un amén sé que ya están listos Salmo 28 del 6 al 7 versículo 6 al 7 dice así la palabra de Dios dice bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos Jehová es mi fortaleza y mi escudo en él confió mi corazón y fui ayudado dice por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré y así hermanos mientras que Dios me preste vida yo quiero alabarle yo me gozo estando en la iglesia alabando a Dios yo no lo culpo por lo que me pasó yo sé que él tiene un propósito en todo esto y entonces este yo me gozo estando en la congregación y alabando a nuestro Dios porque yo conozco que es un Dios todopoderoso que no hay nada imposible para él y yo confío que él me ha sanado de este cáncer aun aunque estoy yo tengo que someterme a los tratamientos yo me siento fortalecida y me siento sana el viernes caí al hospital me asusté porque yo pensé que estaba teniendo que estaba a borde de un derrame cerebral porque no podía ni hablar estaba confundida estresada tenía palpitaciones en mi corazón no tenía ni la fortaleza de caminar y me chequearon el corazón me chequearon mi cerebro de que el cáncer no se me haya subido al cerebro me chequearon la sangre porque no me habían hecho estudios desde que estaba sometida a la quimioterapia entonces me chequearon todo y saben hermanos cuando yo estoy ahí recibiendo mis tratamientos yo le estoy pidiendo a Dios Dios mío yo sé que esto es veneno para mi cuerpo y me está destrozando mis células buenas pero protege mis órganos protege mis otros órganos que están sin cáncer que este veneno no me haga daño cuando estoy recibiendo la radiación también le estoy pidiendo a Dios que me proteja mis órganos en tus manos está mi vida mi Dios y ese día el vienes cuando caí al hospital me dijo el doctor me dice Irene tu corazón está sano tu sangre está sana no hay nada allí dice tu mente está libre de cáncer tu cerebro no hay cáncer allí tampoco dice no tienes nada está normal dice lo único que te encontré dice ni aún en tu orina tienes infección bacterial dice lo único que te encontré de que estás bien deshidratada dijo estás bien deshidratada te voy a poner líquidos en la vena y vas a ver y te voy a dar porque tenía mucho asco ese día dijo te voy a dar una inyección una ampolleta para que se te quite ese asco y esa misma ampolleta me ayudó a descansar y este pero de algo horrible que me sentía salió algo bueno Dios confirmó el viernes que viene siendo hace dos días de que él está haciendo la obra en mí como mis órganos no están siendo afectados por los venenos que han introducido en mi cuerpo por la radiación Dios está haciendo la obra en mí y él confirmó me confirmó que ha protegido mi corazón de un ataque de corazón mi mente está limpia no tiene cáncer mi sangre está limpia también todos mis líquidos todo mi cuerpo está sano y este solamente necesitaba un poco más de agua estaba deshidratada y a Dios la gloria hermanos Dios los bendiga me permiten hacer una pequeña oración gracias Padre Santo por esta oportunidad por este bello privilegio que tú me has dado mi Dios por este bello privilegio que tú me has dado mi Dios de poder estar aquí compartiendo Señor mi experiencia y pido Señor que si esto va a ser para un bien Señor que pueda salvar una vida Padre y este y también pueda salvar este que alguien un pecador venga a tus pies mi Dios venga al arrepentimiento Señor que tú seas lleves toda la gloria y la honra Señor porque tú eres el que haces la obra no yo ni mis palabras ni mis acciones Señor tú eres el gran Dios gran poderoso tan tan bello y hermoso mi Dios que nos colmas de bendiciones cada día nos fortaleces nos amas nos guardas Señor te pido Señor que tú seas el que hagas la obra en mis hermanos y en mis hermanas Señor y que utilices este testimonio Señor para salvar y para edificar vidas para el Santo en el nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias amén y amén vamos a orar por la hermana pasen hermanos vamos a hacer una oración por nuestra hermana Irene fíjense vamos a hacer una oración vamos a darle gracias a Dios y que siga usando su vida para bendecir otros corazones Padre celestial en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Señor ungimos a nuestra hermana Señor creyendo que tú eres el que sanas el que levantas el que restauras Señor gracias por su vida gracias por su testimonio Señor yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús obres con tu Espíritu Santo en su vida Señor y que el testimonio de ella Señor pueda inspirar a muchas mujeres Señor a tener Padre esa precaución Señor en el nombre de Jesús Señor bendícela guárdala Señor y que sea instrumento de bendición para clora de tu nombre Señor bendice su familia bendice su matrimonio Padre y que en el nombre de Jesús tú guíes su vida para bendecir a otros Padre en el nombre poderoso de Jesús oramos amén el nombre de Dios que en el nombre de Dios